Hola a todos, soy Devoto Leonardo, el gnóstico, seguidor del Yo Soy, en mi canal El Teísta Esotérico 1001. Bienvenidos a mi versión personal de la doctrina gnóstica cristiana del Yo Soy, donde Yahvé es Dios, Fanes es el Cristo, Sofía es el Espíritu Santo, y Jesús de Nazaret es un maestro de sabiduría que en su tiempo fue el vehículo del Cristo cósmico para el planeta Tierra. Mi credo personal se resume en esto, todo está en Dios y Dios está en todo, en el fondo todo es uno y todo es Dios, por Yahvé Dios, por Cristo Fanes y por Madre Santa Sofía que sea hecha la luz. Amén. En esta ponencia quería hablar sobre el principio de invocación y expulsión. Bien, uno, digamos como persona espiritual, lo que hace es buscar la verdad, ¿no? Entonces uno puede leer libros como El Kivalión, El Metafísica 4 en 1, La Biblia, El Bhagavad Gita, El Tao Te Ching, Pláticas del Yo Soy del Maestro San Germain, y bueno, uno va viendo también leyendo enciclopedias, y uno va viendo la multitud de caminos espirituales que existen en el mundo. Y también hay otro libro muy bueno que es Danzando con Shiva, de Subramanitya Swami. El Bhagavad Gita tal como es, es una linda versión del Tao Te Ching, escrita por Swami Prabhupada. Bueno, hay muchos libros de espiritualidad en el mundo. Pero bueno, leyendo estos libros que estoy nombrando aquí, bueno, uno ya se hace a la idea de que existen muchas corrientes de pensamiento espiritual en todo el mundo. El Tao Te Ching también es un buen libro, ahí explica bien la ley de polaridad. Pero bueno, uno va como buscador espiritual, experimentando en su propia vida, qué parte de la espiritualidad universal se aplica a la vida de uno y funciona, y qué parte no. Uno va desarrollando el don del discernimiento, practicando, viendo, pensando. No es un trabajo que se hace de un día para otro, ¿verdad? Y bueno, va aprendiendo distintas leyes divinas con el paso del tiempo. Pero la verdad no está en ningún libro, no hay una religión que uno diga, esta es la religión verdadera. Creo que todas las religiones tienen un pedazo de la verdad, y que cada uno tiene que encontrar su propio camino hacia Dios y hacia la verdad. Mi sistema personal de Gnosis es eso, mi propia búsqueda de la verdad. Algunas cosas se mantienen fijas a lo largo de los años en el universo de mis creencias, y otras cosas las voy cambiando con el paso de los años. En esta oportunidad quería hablar de una de las leyes espirituales que he aprendido. En los libros de la doctrina del yo soy, a veces aparece la ley de invocación. Y el enunciado que aparece es este, la llamada obliga la respuesta. Bueno, ¿cuáles son las implicaciones filosóficas de este principio? Nadie le ha prestado atención a eso. Pero yo sí le he prestado atención a eso. Primero que nada, ¿por qué la llamada obliga a la respuesta? ¿Por qué, Leonardo, usted acepta este principio? ¿Por qué lo considera dogma de fe? ¿Cuál es el fundamento de esa supuesta verdad? Bien, el fundamento es la ley de mentalismo. El todo es mente, el universo es mental, tal como lo expresa claramente el Kivalión. De ahí yo deduzco lo siguiente. Si el universo es mental, cuando yo evoco algo en mi mente, lo atraigo. Ahí también entra lo que es la ley de atracción. Lo semejante atrae lo semejante. Cuando el discípulo está preparado, el maestro llega. Entonces, lo que uno piensa lo atrae, ¿verdad? Lo que tú piensas se manifiesta. Es otro enunciado de la ley de mentalismo que aparece en algunos libros de metafísica. Lo que piensas se manifiesta. Lo que tú piensas lo traes a la forma. De ahí viene la ley de invocación. Si uno, por ejemplo, siguiendo esta lógica, si uno llama al dinero, atrae al dinero. A veces funciona. Yo creo que el principio es correcto. Lo que pasa es que también interfiere en otros factores. No solamente la ley de mentalismo. Pero bueno, el fundamento de la ley de invocación o el principio de invocación y expulsión es ese. Por ley de mentalismo, lo que tú llamas lo atraes. Y lo que tú expulsas lo alejas. Entonces, nunca me acuerdo de qué libro saqué la ley de invocación. Creo que vi un enunciado claro en un libro de Connie Mendes hace unos años. Y después, hace unos años, también vi el enunciado claramente en un libro, Nueva Metafísica, Toma 1, de Jorge Arctov. Y ahí figuraba la ley de invocación también. Pero no todas estas implicaciones filosóficas ni tampoco se fundamentaba el por qué era válida la ley de invocación. Ningún libro te lo fundamenta porque eso viene de canalizaciones hechas de los maestros ascendidos. Entonces, un maestro de sabiduría lo dijo. ¿Cuál maestro? Ah, no sé, pero un maestro de sabiduría lo dijo. Bueno, ese es el fundamento para los seguidores del yo soy. Yo, en cambio, soy un poco más filosófico, religioso, más gnóstico, digamos. Trato de buscar el fundamento. ¿Por qué es válida la ley de invocación? Por la ley de mentalismo. La ley de mentalismo está bien fundamentada en el Kivalión. Básicamente, por un proceso de eliminación, el autor del Kivalión, Tres Iniciados, va diciendo. ¿Cómo pudo haber creado el todo al universo? El dios del Kivalión es el todo. Era un panteísta el que escribió ese libro. Entonces decía, el todo no crea de su propia sustancia. Y entonces fundamenta por qué. El todo no crea por brote. Y fundamenta por qué. El todo no crea por esto. El todo no crea por lo otro. El todo no crea por unión sexual. El todo no crea... Porque al principio solo existía el todo. Y bueno, va descartando, va haciendo un proceso de descarte. ¿Qué nos queda? El todo crea mentalmente. El universo es una creación mental del todo. Hay todo un fundamento filosófico de eso. Porque se dice, el todo es uno, el todo es inmutable, el todo es infinito. Bueno, si el todo es inmutable e infinito, no puede cambiar. Entonces no puede crear de su propia sustancia, separando una porción de su ser. Lo fundamenta en que dice que el todo es inmutable. ¿Y por qué dice que el todo es inmutable? Y bueno, va fundamentando, va haciendo toda una cadena de razonamientos. Es muy interesante. Lean el equivalión, ahí está bien explicado. Y por una serie de razonamientos llega a la conclusión de que el universo es una creación mental del todo. Y ahí lo deja. Pero la ley de invocación no está en el equivalión. Pero bueno, yo he podido deducirla de la ley de mentalismo. O sea, por ley de mentalismo, lo que tú llamas lo atraes. Y lo que tú expulsas se aleja. Porque tú eres la propia autoridad en tu propio ser inmundo. Así como Dios es la autoridad en el universo, si Dios quiere, uno es la autoridad en su propio ser inmundo. Entonces por ley de mentalismo lo que llamamos lo atraemos y lo que expulsamos se aleja. También existen otras leyes mentales. Emmet Fox hablaba sobre eso en uno de sus libros, no me acuerdo en cuál. Lean los libros de Emmet Fox. Muchos se pueden descargar gratis de internet. Algunos se pueden conseguir en formato papel, que creo que eso es lo mejor. Yo tengo por ahí algunos libros de Emmet Fox. Emmet Fox decía que la ley de mentalismo a veces funcionaba de forma distinta. Porque uno decía, por ejemplo, si yo les digo ahora mismo, no pienses en la estatua de la libertad, inmediatamente se les forma en la cabeza la imagen de la estatua de la libertad. O sea que, si usted está todo el tiempo, por ejemplo, odiando ciertas situaciones de su vida y quejándose, las termina trayendo. También es verdad eso. La queja no sirve. Nuestras oraciones pueden funcionar como decretos. ¿Qué es un decreto? Es el mandato de una autoridad superior. Si usted, a nivel espiritual, es la autoridad suprema en su propio ser inmundo, usted puede mandar qué sucede en su propio ser inmundo. Hasta cierto punto, porque es como yo siempre digo, ¿no? El hombre propone, pero Dios dispone. Ah, entonces no hay que decirle decreto a los decretos. Porque realmente no soy la autoridad suprema en mi propio ser inmundo. Dios es la autoridad suprema en todo el universo. Él es el único que puede hacer decretos espirituales perfectos. Bueno, sí, eso es verdad. Pero bueno, es como que si uno asume mentalmente la actitud de que uno puede hacer decretos, puede hacer decretos espiritualmente, digamos, ¿no? Como una práctica de oración. Sí, no estaría mal asumirse a sí mismo como la autoridad suprema de su propio ser inmundo y decretar. Es decir, mandar en la actitud de que uno es una autoridad superior. En su propio ser inmundo. No decretar sobre la vida de los demás porque eso es brujería. Eso es interrumpir el libre albedrío de otras personas. Brujería negra, digamos, es eso. Eso está mal. Pero sí podemos decretar el bien sobre nuestro propio ser inmundo. Y algunas de nuestras oraciones seguramente van a dar resultado. Tiene que ver con la ley de invocación. Tiene que ver con el principio de suprema autoridad individual. Tiene que ver con que cada quien es libre de hacer lo que quiera en su propio ser inmundo y es responsable por todas sus acciones voluntarias. Todas las leyes divinas están conectadas unas con otras. Yo deduje todas las leyes divinas que yo conozco de los siete principios herméticos. A veces la gente me pregunta, ¿dónde está específicamente la ley de invocación? Bueno, hay referencias a la ley de invocación en los libros de la actividad Yo Soy, del Puente a la Libertad, del Faro de la Cumbre o The Summit Lighthouse, en la Metafísica de Connie Méndez. Son grupos espirituales o sectas que se basan en la ley de mentalismo. Pero la mejor explicación de la ley de mentalismo que existe es la que está en el Kivalión. El Kivalión fue un libro escrito en el año 1908 por un autor anónimo, tres iniciados. Algunos creen que fue William Atkinson el que escribió el Kivalión. Yo creo que el Kivalión tiene aciertos y tiene errores, pero los siete principios herméticos están bien. Con los años, repensando la filosofía espiritual de las distintas religiones, yo me fui armando un esquema de varios principios universales, no solamente siete. Hace unos días estuve, bueno, esto es para mi uso personal, ¿verdad? Estuve escribiendo los 16 principios fundamentales de la doctrina helqueriana. Bueno, le digo doctrina helqueriana a mi sistema personal. A mi sistema personal de gnosticismo cristiano del Yo Soy. Y bueno, les puedo decir más o menos cuáles son los principios fundamentales de la verdad espiritual para mí. Porque la verdad para mí no está ni en la Biblia, ni en el Bhagavad Gita, ni en el Tao Te Ching. Ni en el Dhammapada, libros del cristianismo, del hinduismo, del budismo, del taoísmo. Ni tampoco está en la actividad Yo Soy, ni en el puente de la libertad, ni en el faro de la cumbre. No existe la religión verdadera en el sentido estricto. No obstante, todas las religiones son válidas porque está la ley de mentalismo. Lo que tú piensas se manifiesta. Lo que tú llamas lo atraes. Yo digo, supongamos que Yahvé no existe como está explicado en la Biblia. No importa. Algo parecido a Yahvé existe. El todo. Dios. Entonces, si uno le dice Yahvé, o le dice Parabrahman, o le dice Dios a Madre, es lo mismo. Siempre estamos hablando del mismo Dios, aunque le estamos atribuyendo distintos nombres. Por eso, en mi sistema personal, Yahvé es Dios. Pero el Yahvé de mi sistema, aunque tiene algunas semejanzas con el Yahvé de la Biblia, no es el Yahvé de la Biblia. El fanes de mi sistema personal no es el fanes de los órficos. Y la sofía de mi sistema personal no es exactamente la sofía de los gnósticos cristianos. O sea, los órficos pitagóricos tenían parte de la verdad, los gnósticos cristianos tenían parte de la verdad, los judíos y los cristianos tienen parte de la verdad, pero ninguno tiene la verdad completa. Yo tampoco tengo la verdad completa, ¿no? Pero bueno, basándome en los siete principios herméticos y en la ley de invocación, yo deduzco que la llamada obliga a la respuesta. Y que cuando uno llama a una entidad espiritual, la ley cósmica envía a una entidad parecida a la invocada. O puede llegar a enviar una entidad parecida a la invocada. Hace poco estuve reescribiendo en estos términos la ley de invocación. Ahora la estoy llamando el principio de invocación y expulsión. Les voy a decir, después de años de práctica espiritual, 24 años dentro del panteísmo y del gnosticismo ecléctico que yo practico, 24 años en mi camino personal, porque nunca pertenecía a ninguna secta ni a ningún grupo espiritual. Les voy a decir cuál fue mi conclusión, pensando estas cosas con estos fundamentos, ¿no? Y bueno, acá está. El principio de invocación y expulsión. Sería el treceavo principio de mi sistema personal. Tengo 16 principios. El treceavo, o sea, el primero es el principio del todo. Después, del principio 2 al principio 8 son los siete principios herméticos. Y después tengo como 16 principios, ¿no? Este es el número 13. Son 16 en total, ¿no? Hasta ahora. Porque voy haciendo cambios y modificaciones a medida que van pasando los años. Yo soy un buscador de la verdad, digamos, ¿no? Pero busco la verdad en mi interior. Porque yo ya me leí todos los libros. Ahora lo que hago es meditar e ir encontrando mi propia verdad en mi interior. Este enunciado que voy a darles de la ley de invocación no está en ningún libro. Pero bueno, ¿cómo sabes que la ley de invocación es verdad si no está claramente en ningún libro? Bueno, en algunos libros aparece la ley de invocación. Pero aunque no estuviera en ningún libro, yo aún así la aceptaría. Porque en mi práctica espiritual me he dado cuenta que mi sistema personal de agnosis, que me lo inventé yo, me da resultado. ¿Por qué me da resultado? Por la ley de invocación. Entonces, siempre me he concentrado en tratar de explicar bien esa ley. Entonces, este enunciado es muy largo, pero aquí está. El principio de invocación y expulsión. Versión de Boto Leonardo el Gnóstico. Lo que tú piensas se manifiesta. Lo bueno es verdadero y por eso lo que tú llamas viene a ti. Lo que tú expulsas se aleja de ti. Y lo que tú pides, de alguna forma, en el tiempo eterno de Jelker a Dios, te es concedido. Por lo tanto, la llamada obliga a la respuesta, sin importar si el espíritu invocado es real o imaginario. Pues todo espíritu invocado es real, debido a que la ley cósmica siempre responde. Enviando a un espíritu parecido al invocado. Todos los espíritus son reales. La ley cósmica siempre responde. La ley cósmica responderá al llamado, enviando al espíritu invocado. O a un espíritu parecido al invocado, quien asumirá nombre y forma correspondientes en la mente del que llama y en el mundo espiritual. Pero en todo llamado ha de seguirse el protocolo de invocación, que consiste en tres partes, las cuales son, primero el llamado respetuoso, segundo el pedido respetuoso, y tercero la despedida respetuosa. Los espíritus siguen reglas y la ley cósmica las hace respetar, pero el invocante debe seguirlas, si es que quiere ser protegido por la ley cósmica. El pedido obliga la concesión, tarde o temprano en el tiempo eterno de Dios. La ley cósmica siempre concede a su manera. Desde el punto de vista de que el que era Dios, todo lo que Dios hace es bueno y perfecto. Y en el tiempo eterno de Dios, todo se ajusta a su plan perfecto para la salvación de todas las almas. La llamada obliga a la respuesta, y el pedido obliga a la concesión, en el tiempo eterno de Dios. Y bueno, ahí está el final del principio. Claro, lo que pasa es que puede tardar varias reencarnaciones en concedernos algo parecido a lo que invocamos, a lo que pedimos. Esta parte del protocolo de invocación es muy importante. Yo he visto personas, seguidores del Yo Soy, que a veces hacen invocaciones y lo que hacen es llamar, por ejemplo, a una entidad espiritual. Puede ser un maestro ascendido. Hay gente que se queja porque dice que muchos maestros ascendidos son imaginarios. O que solo existen en las canalizaciones y no existen en la historia de la humanidad. No importa, el espíritu existe, porque la llamada obliga a la respuesta. Pero Leonardo, con ese criterio, yo pude inventarme maestros ascendidos. ¿Y para vos eso es válido? Sí. Y eso es exactamente lo que hizo la actividad Yo Soy, el Puente de Libertad y el Faro de la Cumbre. Se inventaron maestros ascendidos, que no existen en la historia humana. Como Afra, como Leidinada, como Morya, Kutumi. Y son personas que no existieron históricamente. Bueno, quizás alguien parecido en esa época existió, pero no están en la historia. No son personajes históricos como, por ejemplo, Jesús, Buda, Krishna, Lao Tse, Pitágoras de Samos. Ellos son personajes históricos. No sé, Alejandro Magno. Bueno, son personajes históricos. Pero hay muchos maestros ascendidos que fueron inventados por la imaginación humana. Leonardo, ¿entonces estás diciendo que la doctrina de los maestros ascendidos es falsa? Y mirá, no sé qué decirte. Aunque sea falsa, para mí es verdadera, porque la ley de invocación es válida. ¿Por qué es válida? Por la ley de mentalismo. Ponele que vos no crees en este esquema de 16 principios en el que yo creo. No importa. Si crees en los siete principios herméticos y maduras espiritualmente, con el tiempo te vas a dar cuenta que cualquier sistema de pensamiento filosófico religioso inventado tiene algo de validez. No hay libro, por malo que sea, que no tenga algo de bueno. Por supuesto, uno tiene que armarse su propio camino en acuerdo a lo que a uno le funciona. Pero gran parte de lo que te inventes te va a funcionar, porque la ley de invocación es válida. Ese es el fundamento real de mi sistema personal de agnosticismo. Soy el único que lo sigue. ¿Por qué es válido? Por la ley de invocación. Ah, bueno, si eso es verdad, Leonardo, entonces yo puedo inventarme mi propio sistema y también va a ser válido. Sí, sobre todo si te funciona. Cada uno tiene que ir probando lo que le funciona a uno. Por ejemplo, yo digo Yahvé, Fanes y Sofía. O Helquerá, Fanes y Sofía. Es lo mismo. O Abraxas, Fanes y Sofía. O sea, para mí Dios tiene muchos nombres. Helquerá significa el ser. Es un nombre que inventé yo. Yahweh significa él es, él fue y él será. Quien hace llegar a ser. Tiene que ver con el verbo ser. Lo mismo que la palabra Helquerá. Y después, Abraxas. Abraxas significa padre no creado que crea con la palabra. Y el número de su nombre es 365. Que es el tiempo que tarda la tierra en dar una vuelta completa alrededor del sol. Abraxas es en cierta forma un símbolo del sol. Bueno. Abraxas, Yahweh, Helquerá, Jehová. Es lo mismo. Siempre estamos hablando del mismo Dios. Para Abrahman, Brahma, Vishnu, Shiva, la fuente, el todo. Es siempre el mismo Dios. Mi esquema es un poco complejo. Está el padre, madre, mente, el verbo, el ungido interno, el ángel del Señor y el Espíritu Santo. El Cristo es en simultáneo. El verbo, el ungido interno y el ángel del Señor. Y de los tres, el único que salva es el ungido interno. La chispa divina interior. En la India le dicen Paramatma, la superalma dentro del corazón. La forma Vishnu dentro del corazón. Aquí en occidente le decimos el Cristo interno. Eso viene de la ciencia cristiana y también viene de la actividad Yo Soy, del puente de la libertad, del faro de la cumbre y todo eso. La presencia Yo Soy también se le dice. El hombre de oro también se le dice. Bueno. Son distintos nombres que se le dan a esa chispa divina interior. En el gnosticismo cristiano antiguo, Jesús cumplía un poco la función del ángel del Señor, un poco la función del verbo y otro poco la función del Cristo interno. Jesús o Cristo era una presencia interior. Cristo nunca vino, ni se fue, ni va a volver. Ni va a venir a la tierra. Cristo siempre estuvo en la tierra porque es la chispa divina interior a cada uno de nosotros. Pero en distintas épocas, distintos maestros gnósticos han llegado a esa conclusión. Y para mí la verdad está en el panteísmo y en los siete principios herméticos. Pero del panteísmo y de los siete principios herméticos yo deduzco otras leyes. Una es la ley de invocación. Entonces uno dice. Entonces es un invento que el conde de Saint Germain se presentó en cuerpo visible y tangible a los mensajeros de los maestros ascendidos. Bueno, yo creo que sí. Que eso nunca sucedió. O sea, es mentira. Todas esas enseñanzas son producto de canalizaciones espirituales. Nunca se presentó en cuerpo visible y tangible Saint Germain ante nadie. Porque eso no existe. Hay que dar a la materia lo que es de la materia y hay que dar al espíritu lo que es del espíritu. Los espíritus no se materializan. Ni los ángeles, ni los demonios, ni los espíritus desencarnados. Yo no creo en la materialización de los espíritus. Y sí, toda gran parte de lo que está en esas sectas del yo soy es un invento. Algunos dicen que el cristianismo también es un invento. Que no hubo un Jesús histórico, sino que Jesús es un mito solar de pies a cabeza. Los gnósticos decían eso, por ejemplo. Moisés tampoco existió. Hace poco un historiador, Israel Finkelstein, planteó esa teoría. Mientras que Timothy Freke y Peter Gandhi plantearon la teoría de que Jesús no existió históricamente. Entonces, capaz que no existió ni Jesús ni Moisés. ¿Qué significa eso? ¿Que el judeocristianismo no es válido? Respuesta. Sí es válido para mí. Por la ley de invocación. La llamada obliga a la respuesta. La ley cósmica envía a un espíritu parecido a Yahvé o a un espíritu parecido a Jesús. O sea, todas las religiones, aunque sean inventos de la imaginación humana, incluido el judaísmo y el cristianismo, tienen validez. Porque algo parecido a lo invocado baja. Además, yo creo en un proceso evolutivo a través de la reencarnación. La verdad existe. No sabemos con precisión cuál es la verdad. Pero podemos comprender una aproximación a la verdad leyendo el Kivalión, por ejemplo. Y pensando por nuestra propia cuenta. Y cada quien puede seguir su propio camino espiritual. Lo cual es completamente válido para mí. Entonces, ¿de dónde viene para mí la validez de las distintas religiones? Bien. Un poco de que son distintos caminos que el hombre inventó para acercarse a Dios. Y Dios sí existe. También creo en la reencarnación. Y creo en la chispa divina interior. Creo en una gnosis aproximada y oculta en todas las religiones. La gnosis para mí es lo más cercano a la verdad que el ser humano puede comprender. Y ha existido en todas las épocas. Los seguidores del Yo Soy no inventaron nada nuevo. Por ejemplo, la presencia Yo Soy es la chispa divina de los panteístas de hace miles de años atrás. En Egipto ya habían panteístas. En la India existían panteístas. En todas las culturas hubo panteístas. O sea que el panteísmo no es una novedad de la actividad Yo Soy. Y la actividad Yo Soy es panteísta. Porque está diciendo que en el fondo todo es uno, todo es Dios. Bueno, entonces es panteísmo. La presencia Yo Soy en la India se le dice Paramatma. La forma Vishnu dentro del corazón. O sea, es una doctrina que tiene como mínimo 5.000 años. Entonces, no trae nada nuevo la actividad Yo Soy. Y muchas de las cosas que trae nuevas, para mí son errores. Por eso yo digo, soy gnóstico cristiano del Yo Soy. Gnosis, ¿qué es? Conocimiento. Creo en una salvación por medio del conocimiento unitivo. De una noción de chispa divina interior que deriva del panteísmo. Bien, Gnosis, el conocimiento de uno mismo. Cristiano, porque llamo Cristo interno a esa chispa divina interior. Entonces soy gnóstico cristiano. Aunque no crea en Jesús, soy gnóstico cristiano igual. Para mí Jesús pudo haber sido un personaje histórico o pudo no haber existido. Me es indistinto. Yo soy gnóstico cristiano igual. Mi fe no se altera por la existencia o no del Jesús histórico. Mi fe es inamovible porque yo decido ser gnóstico cristiano. Uno tiene fe en lo que decide tener fe. ¿Verdad? Y gnóstico cristiano del Yo Soy porque también le digo Yo Soy a esa chispa divina interior, a ese Cristo interno. Creo que hay una verdad que en forma aproximada está oculta en distintas religiones, de distintas formas, con distintos aciertos y errores. Todos los gnósticos verdaderos, en el fondo somos panteístas. Y en cuestiones muy centrales, los gnósticos verdaderos pensamos igual. Estamos separados por la diversidad de opiniones. Porque uno va por un lado, otro va para el otro. Pero en lo esencial, todos los gnósticos vamos a lo mismo. Eso está muy bien explicado en un libro llamado Jesús y la diosa perdida. Que fue escrito por Timothy Freke y Peter Gandhi. Lean ese libro, ahí explica la esencia de la Gnosis. En el fondo todos los gnósticos pensamos que todas las cosas derivan del uno y van a volver al uno en absorción. Todas las cosas derivan del uno por emanación y volverán al uno en absorción. Y el universo es un pensamiento proyectado de la mente original. Pero Leonardo, ¿me estás diciendo que los antiguos egipcios creen en la ley de mentalismo? Eh, sí. Sí. El Kivalión dice que la filosofía hermética existía en el antiguo Egipto. No es histórico eso. Es un invento del que escribió el Kivalión. No obstante, existe una roca en Egipto llamada la Piedra de Shabaco. Y en la Piedra de Shabaco estaba explicado la ley de mentalismo de esta forma. Decía que el dios Ptah había creado al universo con su mente y con su palabra. De ahí que los egipcios consideraban que los hechizos tenían validez. Y las oraciones tenían validez. ¿Por qué? Porque así como Ptah creó al universo con su pensamiento y con su palabra, nosotros también podemos crear cosas por medio de la práctica religiosa y mágica. Entonces, de ahí deriva la ley de mentalismo. Sí existía en el antiguo Egipto algo parecido a la filosofía hermética. Los menfitas decían que Ptah había creado al universo con su corazón y con su lengua. Investiguen la Piedra de Shabaco. Hay un buen artículo en... Siempre hay buenos artículos en... ¿Cómo se dice? Páginas de Egiptología. Sí, sí, sí. Vayan y busquen Páginas de Egiptología. Busquen la Piedra de Shabaco. Y léanla. Es muy interesante ese escrito. Está escrito en jeroglífico. Lean la traducción. No lo van a leer en jeroglífico. Léanlo en castellano. No en jeroglífico. Y bueno, la verdad que aunque la Piedra de Shabaco está mal conservada, afortunadamente mucho de lo que está escrito ahí es legible y ha podido ser traducido. Y ahí explica que Ptah creó al universo con su corazón y con su lengua. Lo que pasa es que para los antiguos egipcios el alma y la mente estaban en el corazón. No en el cerebro. Entonces, que creó al universo con su corazón quiere decir que lo creó con su mente. Y con la lengua quiere decir que creó con la palabra. Digamos, ¿no? Y bueno, entonces sí existe la ley de mentalismo en la cultura egipcia. No explicaba cómo está en el Kivalión, pero sí está. Sí existe. Y repito, los gnósticos verdaderos siempre vamos a estar de acuerdo en temas esenciales. Y los gnósticos falsos, no. Qué sé yo. Bueno, quizás soy un poco duro con los hiperborios y con los amaelianos. Porque uno dice, Leonardo, si para usted, por ley de invocación, toda doctrina que uno se invente puede ser verdad o tiene algo de validez, entonces no puede decir que los hiperborios y los amaelianos son falsos gnósticos. En un sentido amplio, un gnóstico es cualquier persona que tome una religión anterior o varias religiones anteriores, las reinterprete y les encuentre un sentido esotérico, un significado esotérico. En ese sentido, todos los que hagan eso son gnósticos, en un sentido amplio. Los gnósticos cristianos antiguos, los órficos pitagóricos antiguos, los rosacruces antiguos, bueno, los egipcios seguidores de Osiris antiguos, los seguidores de los misterios de Leusis y los misterios de Dionisos, también, bueno, los misterios órficos, los gnósticos cristianos que serían los misterios de Jesús, los misterios de Isis, los misterios de Atis, todas esas religiones mistéricas tienen validez. Pero para mí hay un elemento más, y es el panteísmo. Justamente en lo que fallan los hiperborios y los samaelianos es en el panteísmo, y además son muy materialistas, porque, por ejemplo, los samaelianos creen que reteniendo el semen durante la unión sexual, se elevan espiritualmente. Esa práctica a mí me parece que es inútil en lo físico y en lo espiritual. Hay que dar a la materia lo que es de la materia y hay que dar al espíritu lo que es del espíritu, como decía Jesús. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pará, una cosa es una actividad física, como el coito, y otra cosa es la meditación y la oración, que son actividades espirituales. Si usted quiere evolucionar espiritualmente, ore y medite. Enfoque su mente en Dios, no en lo que hace con sus órganos genitales. Eso es, para mí, está separado de la espiritualidad eso. Forma parte de su vida privada. Eso, los samaelianos para mí están equivocados en eso. Los hiperborios están equivocados en que creen que nuestros espíritus son increados. No, todo emana del Uno y todo volverá al Uno. Ellos no buscan la unión eterna con el Uno, buscan la separación eterna del Dios incognoscible. Quieren vivir en el mundo del Dios incognoscible, pero no reconocen su unión eterna con Dios. Somos divinos porque emanamos de un ser divino. Entonces, para mí los hiperborios no son gnósticos verdaderos, y los samaelianos tampoco. En un sentido amplio, sí, son gnósticos. Porque han reinterpretado doctrinas anteriores y les han encontrado un significado esotérico. Pero para mí erraron los dos porque ninguno de los dos es panteísta. Samaelon Weaver, por ejemplo, dijo que no teníamos una chispa divina, sino que la teníamos que crear. Una locura. Todos tenemos chispa divina. Hasta las rocas tienen chispa divina. Todo emana del Uno y todo volverá al Uno. O sea, qué locura es eso. O sea, no era panteísta realmente. Aparenta ser panteísta, pero no lo es. Falso maestro. Nimrod de Rosario, falso maestro. ¿Por qué, Leonardo? Porque no son panteístas. Y a criterio mío, porque no son panteístas. Llegaron a un nivel evolutivo muy bajo. No llegaron a la verdadera agnosis que está en el panteísmo. Los verdaderos agnósticos eran panteístas. A criterio mío. Eso es algo que pienso yo. No está en ningún libro. Es mi criterio. Porque yo creo que sí existe una verdad. No cualquier cosa que nos inventemos va a ser una buena aproximación a la verdad. Solamente va a ser una buena aproximación a la verdad, lo que sea, racional. Porque yo soy espiritual, pero también soy una persona racional. Y además todo lo que sea ético. Todo lo que sea racional, ético y que tenga un fondo panteísta, es una buena aproximación a la verdad. Y los seguidores del Yo Soy, ¿en qué fallaron? Primero que se inventaron cosas que no ocurrieron nunca. Como que Saint Germain se le presentó en el Monte Shasta a Godfrey Reikink. En cuerpo visible y tangible y todas las cosas que dicen misterios revelados y la mágica presencia. Los que se leyeron esos libros son una sarta de fantasías. Incoherentes algunas. Y otras tienen cosas de la verdad espiritual entremezcladas con falsedades. La gran revelación del Yo Soy. Mentira. Siempre existió eso del Yo Soy. Espanteísmo. Pero el Yo Soy viene de Yahweh, que le reveló a Moisés su nombre. Bueno, más allá del mito de Moisés, Yo Soy es un nombre válido para Dios. Pero Yahweh creo que le habló en los tres tiempos. Pasado, presente y futuro. Yo fui, yo soy, yo seré. ¿No? O ese era el sentido de lo que estaba diciendo. Porque creo que Yahweh en el texto lo que dice es, yo seré el que seré. No dice, yo soy el que soy. Lo dice en tiempo futuro. Pero parece ser que en el contexto de la oración se interpreta en tiempo presente. Por eso en la traducción de la Biblia de los 70, hecha por los griegos, creo que en el siglo II a.C., no lo tradujeron como yo seré el que seré, sino que tradujeron yo soy el que soy. Lo cual es una buena traducción. Y todos nos basamos en esa traducción hoy en día, ¿no? Yo soy el que soy. ¿Está bien? Analicemos desde el punto de vista de un panteísta esa frase. Dios revela su nombre. ¿Quién es Dios? El todo. Bien, la existencia misma. Dios es la existencia misma. Bueno, se le pregunta a esa existencia eterna cuál es su nombre. Y responde, yo soy. Es una respuesta lógica. Y no solamente es el nombre de Dios, sino que es el nombre de la chispa divina interior a todos nosotros. Es fácil de deducir eso. Entonces, ¿qué hizo Godfrey Reiking? Tomó la Biblia, la interpretó esotéricamente y de ahí dedujo que nuestra presencia interna de Dios también se llama yo soy. Godfrey Reiking no descubrió la pólvora. Estas cosas existen desde hace miles de años. No se les presentó el conde de Saint Germain en cuerpo visible y tangible para revelarle la verdad. Esto siempre fue verdad. Lo que es mentira es que se le presentó Saint Germain. Entonces ya las sectas del yo soy parten de una mentira. Mezclada con verdades. Por eso yo no me presento a mí mismo como metafísico cristiano. Porque, oh seguidor del yo soy, hacía secas. Prefiero decir que soy gnóstico cristiano del yo soy o inventarme otro término. Porque yo sé que esas sectas tienen parte de la verdad, pero las han mezclado con tantas mentiras que ya no quiero ni relacionarme con esa gente. Tampoco quiero que me relacionen con los conspiranoicos. Yo no creo en reptilianos y no creo en extraterrestres. Ni creo en Illuminatis. ¿No? O sea, si bien todo puede tener algo de validez por ley de invocación, no todo es verdad. Y el trabajo de buscar la verdad es un trabajo solitario y difícil. Y lo que a uno le funciona capaz que a otro no le funciona. Es algo que uno tiene que ir buscando y lo va a ir encontrando de acuerdo a su nivel de madurez espiritual. ¿Los maestros ascendidos existen? Sí, yo creo que existen almas liberadas de altísimo nivel evolutivo. El problema es que no sabemos muy bien cuáles son sus nombres. Y existe un velo entre el plano físico y el plano espiritual que nos impide saber con certeza las verdades básicas de la existencia. Y mucho más, ¿quiénes son los verdaderos ángeles? Por eso mi esquema personal es lo más simple posible. Es complejo. Tiene su parte de complejidad y su parte de simplicidad. Creo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Creo en los siete arcángeles. Creo en los siete de barrajas, en los siete suprademonios. Creo en el quinteto divino. Creo en mi Cristo interno. ¿Y los siete rayos existen? Sí, son siete energías purificadoras, que están cerca de la fuente original y al invocarlas nos elevan espiritualmente. Aunque no le digamos siete rayos, es lógico que existan, si uno aplica los siete principios herméticos, energías de alta frecuencia vibratoria que a su vez nos eleven nuestra frecuencia vibratoria. Pero lo que más nos va a elevar la frecuencia vibratoria es enfocar nuestra mente en Dios. O sea, hay un fundamento de por qué mi sistema personal de Gnosis es como es y no es de otra forma. Porque uno dice, bueno Leonardo, ¿crees en los siete principios herméticos? Sí. ¿Crees en los siete aspectos de Dios? Vida, verdad, amor, mente, unidad, espíritu y principio. Como los dio Connie Mendes y Emmett Fox. Sí, sí, creo en eso también. Ah, bien. ¿Crees en los siete rayos? Sí. ¿Creen en la presencia yo soy? Sí. ¿Creen en los maestros ascendidos? Sí. Ángeles, maestros ascendidos, almas liberadas, se les puede dar bodhisattvas, se les puede dar cualquier nombre. Sí. Bueno, entonces, ¿por qué no es un seguidor del yo soy tradicional? Si cualquier esquema es válido, ¿por qué no sigue estrictamente el sistema que ya fue dado por esas sectas? Y porque yo pienso que están llenos de errores y ya parten de mentir. Porque los espíritus no se materializan. ¿Y usted cómo sabe, Leonardo, que no se materializan los espíritus? Bien, lo sé porque a mí nunca se me materializó ninguno. Es una locura pensar en eso. O sea, soy de mente abierta, pero no voy a aceptarme, no voy a comerme cualquier cosa que me quieran dar de comer. O sea, para un poco. Además, digamos, cómo han ordenado la jerarquía espiritual las sectas del yo soy, no me parece lógico. Me parece más lógico y más simple como lo ordené yo, con mi propio razonamiento. Además, ¿por qué tengo que creer todo lo que ellos dicen a pie puntillas? Si están mintiendo. Parte de lo que dicen es mentira, no tengo por qué creerles. Además, nos elevamos espiritualmente, no por conocer el nombre de los ángeles o de los maestros ascendidos. Nos elevamos espiritualmente por la calidad de nuestra devoción por Dios. Tenemos que ser racionales, tenemos que ser gente de fe, pero también gente de razón y gente de moralidad. No cualquier cosa está bien. El fin no siempre justifica los medios. Ah, para que la gente crea, hablemos de que se presentó Saint Germain a Godfrey Rai King. No, no se le presentó nada. Esa parte es mentira, hay que decirlo. Por eso yo no acepto a pie puntillas lo que dicen las enseñanzas del yo soy. Porque muchas cosas son incoherentes. Por ejemplo, que uno con el poder de su mente puede materializar objetos. No, es mentira eso. Y pero si viene un maestro ascendido y te dice cómo se hace, lo puedes hacer. Tampoco. La ascensión es del cuerpo físico. No, no es del cuerpo físico la ascensión. La ascensión es algo espiritual que le pasa al alma luego de desencarnar, a criterio mío. Si uno es muy evolucionado espiritualmente, Dios te libera de la rueda de reencarnaciones. Esa es la ascensión. Es algo espiritual, no es algo físico. El cuerpo impuro de materia impura queda en este mundo impuro de materia impura. Lo que asciende es el alma, no el cuerpo. ¿Se dan cuenta de las enormes diferencias que hay entre la doctrina del yo soy y mi sistema personal de gnosis? Otra cosa, los gnósticos cristianos antiguos. Decían que el demiurgo Jehová, ellos lo identificaban con el Jehová del Antiguo Testamento, ellos decían que el demiurgo Jehová era malo. ¿No? Pero ¿por qué lo hicieron? Para separarse del literalismo judío. Yo, por lo que sé, en el Tineo de Platón dice que el demiurgo no es malo. El demiurgo tomó la materia y copió los arquetipos perfectos del mundo de las ideas y los plasmó en el mundo sensible, siguiendo la orden que le dio la idea del bien. O sea que el demiurgo no es malo, es bueno. Entonces para mí el demiurgo es un aspecto del Cristo cósmico. Yo lo identifico con el ángel del Señor, que aparece en la Biblia, que es una teofanía, es una manifestación de Dios. Bueno, es mi interpretación. Pero es un mito eso, Leonardo. La Biblia es un mito. Supongamos que la teoría de Timothy Freke y de Peter Gandhi y también la teoría de Israel Finkelstein, Finkelstein dice que Moisés no existió, Freke y Gandhi dicen que Jesús no existió. Bueno, supongamos que esa teoría es cierta. Es un mito. Bueno, no importa. Por ley de invocación, si usted cree en el ángel del Señor, el ángel del Señor existe. O sea, hemos inventado nombres de dioses y diosas, los seres humanos. Esos nombres han surgido de nuestra imaginación. Pero existe una correspondencia en el mundo espiritual porque esas religiones han funcionado de alguna forma. Algo parecido al invocado descendió y ayudó al hombre. Existe Dios, existen los ángeles, existe la reencarnación, existen las leyes divinas, los siete principios herméticos son válidos, la ley de invocación es válida. Hay una verdad que el gnóstico, panteísta, yo creo que la puede conocer en forma aproximada. Es difícil encontrar esa verdad estudiando las distintas culturas y a los distintos maestros que han existido a lo largo de la humanidad. Es difícil después de leer, meditar y encontrar la verdad dentro de uno mismo. Hay muchos tropezones y muchas caídas en el proceso de aprendizaje. Porque no porque un libro tenga una verdad, todo lo que diga ese libro es verdad. Hay que discernir por uno mismo. Y uno va aprendiendo por ensayo, error y acierto y va haciendo su propio camino. Por eso yo siempre digo, ¿no? Que la gnosis es un camino solitario y difícil. Entonces yo no le puedo demostrar a usted que mi camino es verdadero o que contiene verdades. Usted tiene que encontrar su propio camino y si coincide conmigo en algo, bien. Y si no coincide en nada, bueno, cada uno hace su propio camino, ¿no? Si es un gnóstico verdadero no creo que no coincida en nada conmigo. Si no coincide en nada conmigo, para mí está errado. Pero bueno, es mi criterio, ¿no? No se lo puedo imponer a nadie. Pero bueno, quería hablar un poquito sobre la ley de invocación. ¿Por qué es válida? Uno dice, pero está en los libros de la actividad Yo Soy, Leonardo. No importa. Hay cosas ahí que son verdades y hay cosas que son mentiras. Está en uno discernir. Los gnósticos cristianos antiguos, para mí, se equivocaron en su juzgamiento del demiurgo. Ahora, hay partes de la Biblia que dicen que el Helión es el Dios Altísimo y que Yahvé está por debajo del Dios Altísimo. Hay partes en la Biblia que dicen eso. Bueno, también se le dice Yahvé al ángel del Señor. Hay un Yahvé mayor y hay un Yahvé menor. El Yahvé menor sería el ángel del Señor que después encarnó como Jesús en la Biblia. ¿Por qué el ángel del Señor aparece tantas veces en el Antiguo Testamento y no aparece casi nunca en el Nuevo Testamento? Porque Jesús es el ángel del Señor. El ángel del Señor es una teofanía, una manifestación de Dios. Y también es una cristofanía. Es una manifestación de Cristo anterior a la encarnación. Pero supongamos que Jesús y el ángel del Señor y Yahvé son dioses mitológicos. No importa. Algo parecido yo creo que existe en el mundo espiritual. Todas las religiones son una aproximación de la verdad. Por eso hay que saber un poquito de todas las religiones. Por ejemplo, yo acepto la existencia de Yahvé y también acepto la reencarnación. Pero no soy ni hindú ni cristiano. Soy un gnóstico. Un gnóstico independiente. No pertenezco a ninguna escuela específica de agnosis. Sigo mi propio camino. Pero bueno, somos buscadores espirituales. Y vamos aprendiendo cosas nuevas a medida que van pasando los años. Yo hace 24 años que estoy aprendiendo cosas en la agnosis. Desde que tengo 15, 16 años hasta ahora que tengo 40. Y no sé cuánto tiempo Dios me va a dar de vida. Pero creo que hasta el último suspiro capaz que sigo aprendiendo cosas nuevas. Y después del último suspiro también voy a seguir aprendiendo cosas nuevas. ¿Qué sé yo? Pero hay un velo entre el plano físico y el plano espiritual. Por eso en este plano de existencia yo creo que ningún gnóstico puede conocer toda la verdad. Conocemos aproximaciones a la verdad. Y encima no nos la hacen fácil. Porque todas las doctrinas tienen contradicciones entre sí. Entonces uno dice ¿Cuál es la religión verdadera? Ninguna. Entonces Dios no existe? Falso. Dios sí existe. ¿Y por qué Dios permite que practiquemos religiones falsas? Porque estamos evolucionando. Y forma parte de nuestras condiciones en el plano físico. Tener algunas verdades y no todas. Porque estamos evolucionando. El plano físico es así. Pero siempre fue así. Bueno, esa es la deducción que yo he sacado. Pensando sobre estos temas. Quizás ustedes tengan otra conclusión. Yo les comparto la mía. No se la impongo a nadie. Pero la agnosis no es para imponer. La agnosis yo creo que es para reflexionar. Más que otra cosa. Cada uno puede seguir su propio camino. Dogmáticamente si quiere. Pero sin imponer. Porque cada uno tiene que encontrar su propio camino. Bueno, entender la ley de invocación a mí me permitió inventarme mi propio camino y creer en él. Y también discernir en alto grado qué partes de las distintas religiones son verdad y qué partes son mentira. Por ejemplo, los espíritus no se materializan. Y, pero, dice la Biblia que Jesús ascendió en cuerpo físico. Es una metáfora. Y, pero, la mágica presencia y misterios de velados dice que San Germain se materializaba y desmaterializaba a voluntad. Eso ya ni es una metáfora. Es una mentira. Y eso es lo malo. Que las distintas religiones tienen verdades mezcladas con mentiras. A veces a propósito, para manipular a la gente. Y a veces sin querer. Porque el gnóstico que inventó esa religión cometió un error dogmático. Que me puede pasar a mí, le puede pasar a cualquiera. O sea, aunque no quieras, lo máximo que puede conocer un gnóstico en el plano físico es una aproximación a la verdad. Y no la verdad completa. La verdad completa supongo que Dios nos la va a revelar en el mundo espiritual superior cuando eso nos corresponda, cuando lleguemos a espíritus puros. Y, bueno, estamos en el camino, ¿no? Estamos aprendiendo y estamos evolucionando. Pero miren todas las implicaciones filosóficas que tiene la ley de invocación. Pero también hay restricciones. No cualquier cosa que nos inventemos es verdad. Existe una verdad que no sabemos con precisión cuál es. Y el gnóstico tiene que buscar la mejor aproximación que pueda a esa verdad. ¿Por qué religiones falsas dan resultado? Porque tienen algo de verdadero. ¿Por qué la invocación a Yahweh funciona y la invocación a Jesús funciona si son personajes imaginarios? Por la ley de invocación. Algo parecido a Jesús existe. Algo parecido a Yahweh existe. Por eso uno les pide con fe y a veces cumplen. Si está en el plan divino que así sea. La ley de invocación tiene validez. Yo hice en mi canal un par de videos, ¿no? Me acuerdo que hice... Creo que hice un video dando la teoría de que Jesús no existió, ¿no? Hice otro video hablando de la teoría de que Moisés no existió. Me acuerdo que una vez hubo un comentario en uno de los videos, creo que el de Moisés, que decía que el cristianismo y el judaísmo no tenían validez si Jesús y Moisés no existieron. ¿Recuerdan ese versículo bíblico que dice si Jesús no resucitó de entre los muertos, vana es nuestra fe? Bueno. Hay gente que se lo cree. Y yo digo, no. Están en el error. Por ley de invocación, el ser humano se ha inventado distintos dioses y diosas en su imaginación. Quizás incluidos Yahweh y Jesús. No importa. Algo parecido existe. El todo existe. La ley cósmica existe. Y algo parecido manda cuando hacemos la invocación. Hay gente que ha transformado su vida positivamente gracias a creer en Jesús. Y ha logrado tener una vida nueva. Su fe ha hecho que tengan una vida nueva. Y Jesús los ha ayudado. Yo no tengo duda de eso. Pero ¿quién es Jesús realmente? Y para mí es el Cristo cósmico. Aunque no haya existido Jesús físicamente, Jesús existe como el Cristo cósmico, como un aspecto del Cristo cósmico. Como existen Dionisos, Jesús, Osiris, Apolo, Atis, Fanes, renacidos del huevo cósmico. No importa el nombre que le demos. Una entidad parecida a Jesús existe. Existió en las distintas civilizaciones humanas. Dioses hombres que mueren y resucitan. O Dioses hombres que nacen de un huevo, del huevo cósmico y participan en la creación. Por el verbo fueron creadas todas las cosas. Es lo mismo. Para Magma, la superalma dentro del corazón, algo parecido existe. Quizás, no precisamente con la forma de Fanes, o de Jesús, o de Osiris, o de Mitra, o de Atis, o de Baal, o de Tamos. Pero un hijo de Dios, que vive en nuestro interior como la chispa divina interior, sí existe, y nos conecta con la fuente original. Entonces uno dice, para usted, ¿la doctrina judeo-cristiana es válida? Para mí sí es válida, aunque Moisés no haya existido, aunque Jesús no haya existido, ¿qué me importa? Es válida igual, por ley de invocación. Bueno, Leonardo, si la Biblia no es la verdad, dígame qué es la verdad para usted. El panteísmo. Un panteísmo reinterpretado a partir de los siete principios herméticos, y de la ley de invocación tal como acabo de explicarla. Ahí está la verdad. También está la reencarnación, la evolución del alma, la chispa divina interior, los siete aspectos de Dios, los siete principios herméticos, los siete rayos, la presencia yo soy, la reencarnación, la evolución, la emanación del uno, el uno como el ser primordial de la creación, que está por dentro y por encima de la creación, antes, durante y después de la creación, el uno de la doctrina neoplatónica, Dios, el todo, como le quieren decir, la fuente original. Ciertas ideas básicas creo que forman parte de la verdad eterna. No me pidan muchas precisiones, porque yo creo que nadie en el plano físico puede dar precisiones. Nadie puede decir, yo soy representante de Dios, Dios me habló y me dijo exactamente qué es la verdad con precisión. No. Loquitos así hubo desde el principio de la humanidad y estaban todos equivocados. Creo que hay ciertas verdades que en forma aproximada podemos comprender, y también nos podemos equivocar en algunas cosas. Creo en una aproximación a la verdad, con una visión panteísta o más exactamente panenteísta. El Jesús del Evangelio según Tomás lo explica perfecto. El reino de Dios está dentro y fuera de vosotros. Parte una madera y allí me encontrarás. Levanta una piedra y allí estoy. Es espanteísmo, al fin y al cabo. Yo creo que la verdad va por ese lado. Pero es una cuestión de fe, igual, lo que estoy diciendo. Y no está explicado a la perfección en ningún libro, porque a veces la gente dice, ¿en qué maestro espiritual se basa, Leonardo? ¿En qué libro se basa? En lo que me parece a mí me baso. No puedo sacar mi autoridad ni de maestros ni de libros. Hay maestros, hay libros, pero para mí cada uno tiene que encontrar su propio camino. No es que hay un libro o una persona que autoritariamente es la verdad. No. Cada uno tiene que encontrar su propio camino en el reino de lo espiritual. Por ensayo, error y acierto. Mi camino es bueno para mí, pero quizás no es bueno para usted. Porque yo digo, Yahvé Dios, Cristo, Fanes y Madre Santa Sofía. Y usted dice, yo no creo ni en Yahvé, ni en Fanes, ni en Sofía. Bueno, la presencia yo soy, tampoco. Bueno, el pantaismo, tampoco. Y bueno, ahí ya no vamos a coincidir en casi nada. Pero bueno, cada uno hay que respetar igual. Cada uno su propio camino. Por eso yo respeto a todas las religiones. Son distintas aproximaciones a la verdad. ¿No? El otro día había alguien que me dice en mi canal, este, tu interpretación de Dios es muy religiosa. Lo dijo como si fuese algo malo. No, yo sigo mi propia religión interior. ¿En qué tiene que crea? ¿En el ateísmo? ¿En la ciencia? No. A la ciencia yo la uso. Pero mi fe la pongo en Dios. Sí, sí, es una visión religiosa de la vida. Religiosa, gnóstica y ecléctica. Sí. Pero bueno, qué sé yo. Uno va aprendiendo distintas cosas a lo largo de la vida. Yo no le quiero imponer mis ideas a nadie. Las doy como lo que son, mis ideas. Es un pasatiempo compartirlas. Para mí es un pasatiempo compartirlas. Pero es un deber ante Dios practicarlas. Para mí. Para los demás no es un deber. Para mí. Yo sigo mi propio camino. Y voy haciendo ajustes a lo largo de los años. El gnosticismo que practico hoy en día es más refinado que el que yo practicaba hace 24 años. Uno va aprendiendo cosas nuevas. Por ensayo, error y acierto. Más allá de lo que está escrito en los libros. Hay que ver lo que a uno le funciona en la vida y hasta qué punto le funciona y de qué forma le funciona. Eso uno lo aprende viviendo. No está en los libros. Bueno. Tiene ganas un poquito de compartir estas reflexiones sobre la ley de invocación y las implicaciones filosófico-religiosas que tiene para mí. Bueno. Listo. Vamos cerrando aquí. Video largo hice. Pero bueno. Una explicación completa del tema. Yo creo que sí hubo un Jesús histórico. Y que era un gnóstico que actuó como vehículo del Cristo cósmico. Para que el Cristo cósmico, Fanes, caminara sobre la faz de la tierra a través de él durante tres años. Jesús era un maestro de sabiduría con el Cristo interno activo. Más allá de que el Cristo cósmico haya descendido a su cuerpo durante tres años y después lo haya dejado. El Cristo interno siempre estuvo activo dentro de Jesús. Antes, durante y después de la crucifixión. Y creo que Jesús es un maestro de sabiduría. Pero aun si no hubiese existido seguiría creyendo en Jesús. De la misma forma que creo en Apolo. Como un ser espiritual. Que el ser humano le inventó un mito. Un nombre. Una forma. Pero como ser espiritual existe. Así que yo creo en Jesús aunque no haya habido un Jesús histórico. Y no creo en Jesús solamente como un mito o metáfora. Creo que es un espíritu que sí existe. No me importa si existió físicamente en la tierra o no. Creo que es un transmisor de la agnosis. Es el Jesús en el que yo creo. Mi gnosticismo cristiano no es afectado. Ni por la Biblia. Ni por la historia. Mi gnosticismo cristiano surge de mi interior. No surge de ningún libro. He leído libros. Pero finalmente. Creo en lo que yo mismo he meditado. La fe no la puedes sacar de un libro. La fe tiene que venir de tu interior. Bueno. Bueno. Ya hablé un montón. Creo que se entendió la idea. Bueno. Vamos cortando acá. Bueno. Espero no ofender a nadie con mi pensamiento. Y espero que sea constructivo. Para llevarlos a la reflexión. ¿Crean en la ley de invocación o no? Pero bueno. ¿Cómo creo yo en la ley de invocación? De esta forma. Y no creo que haya que tragarse cualquier cosa que digan los libros. Hay que discernir. Hay que aplicar la racionalidad. La moralidad. Y este. Bueno. Tener fe en el Dios todo. ¿No? Fe. Pero fe de la manera correcta. Racional y moral. Nada de sacrificios de sangre y nada de rituales sexuales. Eso es satánico. No cualquier cosa es válida. Aunque la ley de invocación hace que casi cualquier cosa tenga algo de validez. No cualquier cosa nos lleva hacia Dios. Me parece a mí. Bueno. Quería hablar un poquito sobre este tema. Me parece que es interesante. Bueno. Vamos cortando acá. Paz a todos los seres. Muchas gracias a todos por escucharme. Y un saludo para todos.